Estar por el aniversario y hay alguien que te quiere saludar acá también. Sí, yo, el mono Toto. Acá estoy, Martín. Te quería mandar muchas felicidades a vos también, ¿eh? Estoy muy contento de haberte conocido. Y bueno, ahí hemos trabajado juntos, con el Gordo también. Sí, hemos trabajado mucho con Martín. Y estamos muy contentos. Te mando un beso muy grande y muchas felicidades. Felicidades, Martín. ¿Qué le dijiste? Ya está. ¿Nos vamos? Nos vamos. Chau, Martincito. Chao, Martín.